... Señores, uno de los días que más he temido en toda mi vida ha llegado. Voy a probar un MMO isométrico en el que tú escribes tu propia historia. Sí, ¿vale? Hoy, 29 de abril, han lanzado de forma oficial los servidores de Albion Online en Europa, ¿vale? Están abiertos ya y me gustaría que vosotros juguéis conmigo, ¿vale? Tengo que hacer una promo de este juego, esto es por una promo, pero me lo voy a tomar bastante en serio. Tengo que jugar bastantes horas a este juego, bastantes. Quiero hacer una guild, una hermandad, quiero jugar con vosotros. Si eres de Latinoamérica, también te puedes unir a Europa, tendrás un poquitín de ping, pero no pasa nada. Te dejo el enlace abajo, ¿vale? Te creas una cuenta, ya está. Mientras al servidor de Europa y buscas mi hermandad, que la vamos a crear ahora, si puedo. Y jugamos, ¿vale? También voy a estar en directo jugando a esto, por si te quieres pasar, lo tienes en la descripción. Por si quieres estar allí conmigo, jugar conmigo, sería increíble, ¿vale? Me gustaría jugar con gente porque no tengo ni idea de cómo se juega Albion Online. No he jugado jamás, ¿vale? Y siempre he sido reacio a probarlo porque no me quería meter en ningún MMO, pero bueno, hoy es el día, ¿vale? Así que nada, señores, déjate un pedazo de like, suscríbete si no lo estás y vente a Twitch y a Albion. Bienvenidos, ¿vale? Estamos en Europa. ¿Dónde lo puedo mostrar? Mirad. Ah, no, estaba en América. Tenemos América, DC. Yo tengo 122 de ping en América, no está nada mal. Albion Asia, Singapur, este ni de coña. Y Albion Europa, ¿vale? Voy a jugar aquí. Así que si quieres jugar conmigo, tienes enlace para crearte la cuenta con mi enlace de referido, ¿de acuerdo? Porque necesito captar, pues, a un máximo de 60 personas para poder seguir con la promoción durante un mes entero. Si conseguimos esas 60 personas, triunfamos. Además, 60 personas en la guild para hacer cosas puede ser la hostia y podemos pasar un mes brutal, ¿vale? Porque es un mes entero de promoción que tengo que hacer con ellos. Va a estar bastante guapo. Dicho esto, ya está. Recuerda unirte a Europa, ¿eh? Aquí, al crearte el personaje, pum, Europita. A ver, señores, añadir personaje. ¿Cómo va la vaina? Eh, me puedo ser una chica. Yo me quedo... Tengo algunas preguntas ahora mismo. Me gusta esta, está guapa. Color de piel, me da igual, pelo... ¿Cuál es el...? ¿Qué pelo está más lindo, señores? Tú, 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 tú. Está guapo, ¿no? Uh, este me mola un montón. Este es súper bonito. Esta parece Sage, la del Valorant. Es literalmente Sage. Con el moño. Venga, sí. Tope guapa. Ropa interior. ¿Por qué tiene... ...sastitas tan gordas? Más estilizada. Tío. Vale, voy a hacerla así, que es un poco más discreta, yo creo. Elegir un nombre. Jerry, señores. No hay mucha complicación. Otro jugador. Me cago en tu puta madre. Pues nada. Jerry, el sin tilde. Ahí está, perfecto. The Lighthouse. Accederá al mundo. ¿Por qué estoy desnuda? El servidor está allí y se te ha colocado una cola de inicio. Tu lugar actual en la cola es 5.000. Si tuvieras un estado premium, tu lugar en la cola sería 212. ¿Yo no tengo el premium? ¡Eh! No ha tardado tanto, eh. Ha tardado unos 5 minutitos solo. Skin de bloqueada, perseguidora. ¿Qué pone arriba? No veo. Vale. Esto es rollo diablo, ¿no? Con clics. 1200 de vida. Haz clic solo para moverte. Vale. ¿Qué tengo por aquí, señores? Tengo aquí una cosa que no puedo ver. Este es mi equipamiento. Vale, yo creo que a lo mejor será ponernos de este lado, ¿no? Uf, esto va a ser... Esto va a estar guapo, señores. Hace tiempo que quería jugar a un... ¡Mueme mío! Acerca del mirador. Vale. Las áreas de misión y los NPCs de visión están marcadas en el minimapa. Ok. Ok, tú. Encuentro un camino para salir de la playa y hablo con el sobreviviente. Sube al faro, busca el barco, revisa el puente para hacerse enemigos y regresa con el artesano. Vale, ¿me podéis dar algo de ropa? Por favor, tengo un poquito de frío. ¿Qué voy por aquí? Ah, me va marcando, ¿no? El minimapa. ¿Puedo acercarlo un poquito? Esto no sé muy bien qué es. Ah, mira. Hostia, pero si está horrible el mapa. Quítamelo. Ah, si está mejor. Supongo que esto es la M, ¿no? Uh. Ok. Mapa del mundo. Apariencia. ¿Qué es todo esto, tío? Bloqueado. Comprar. No quiero comprar nada, loco. Yo no tenía desbloqueado... A ver. Buscar. ¿Qué significa esto? Mostrar... Ocultar skins bloqueadas. Aplicar. Aplicar cualquier skin de montura. Vale, ¿y mi montura? ¿Dónde está? Emotes de victoria. Retratos. Ok. A ver, supuestamente yo tengo el Crystal Thunder Pack. No sé qué historia, pero no sé cómo activarlo. Esto es una curación. ¿Y esto qué es? Ah, esto es para correr más rápido. Qué guapo. Sí que hay enemigos ahí. Vale. Vuelve a bajar. Mira, a mí por la promoción me dieron, gente, un Crystal Thunder Pack. Lo activé y todo, pero... No tengo ni premium ni nada. No sé cómo se hace. Recoleta piedra tosca, troncos y con el artesano. Vale. ¿Cuánta? Pía más, ¿no? Porque no me deja... Ah, recurso agotado. Vale. Esto es para craftearme un arma, que sí. Maderita. ¿Cuánto tengo que reconectar? Seis de cada. Ok. Troncos en bruto. ¿Por qué no puedo pillar eso? Agotado. Ok. Ve al herrero, abrí con una espada. Dale. Tío, está muy alta la música. Un momento. Ajustes del juego. Sonido. O sea, para. Para con la música, ¿vale? Ok. Me fabrico esto. Puedes encontrar tu espada en el inventario. Daño 37. Es una mierda, ¿no? Pero bueno, menos nada. Porque me abre... Mira, con la kuma abre esto. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Ah, vale. Que solo puede haber un hechizo. Tengo que elegir uno. Golpe heroico o hendidura heroica. Te aplica cargas heroicas según la cantidad de enemigos golpeados. Te aplica una carga heroica. A ver, vamos a ponernos esto. Puedo seguir recolectando cositas. ¿Vale? Un escudito. Ve a la puerta y preparate para la pelea. Muy sencillito todo por ahora, ¿no? ¿Este 1% qué significa? ¿La experiencia? ¿Puede ser? Haz que escribir para autoatacar. ¿Vale? ¡Oma! ¡Oma! Vale, vale, vale. Tengo mucha práctica con esto porque he jugado mucho a Diablo. Vale, muchísimo. Se me recupera la vida. Perfecto. Toma, gilipollas. Maestría completada. Realiza cualquier actividad. Derrota a cualquier enemigo. Acá... Joder. Espérate, que son demasiadas cosas. Maestría completada. Quiero ver qué pone ahí. Tabla del destino. Consiste en nodos. Los nodos muestran tu progresión. Bueno, la progresión y las habilidades de tu personaje. Desbloquea los nodos ganando fama. Hay fama de combate obtenida por derrotar a los enemigos. Fama de recolección por conectar recursos. Vale. ¿Tengo algún punto de esos? Utilizable. He desbloqueado esto, quizá. Realiza cualquier actividad. Un cofrecito. Capucha. Vale, nice. Gente, ¿dónde veo mi experiencia? Mira aquí. Ah, no. Esto es peso. Vale. ¿Dónde veo la experiencia que voy ganando? ¿Dónde veo la experiencia que voy ganando? O aquí no subes de nivel. ¿Cómo va la cosa? No se puede montar aquí. Vale. La cueva. No, de cof es como la costa. Puede ser. Aquí hay gente. ¿Dónde están mis amigos? Actualmente te encuentras en el área del tutorial. Si estás jugando con amigos, pueden estar en un área del tutorial diferente. ¿Alguna interacciones se bloquean? Ok. Ve al mercado, compre una montura en el mercado, equipa la mula, montate en la mula, encuentra al tesano herido. Una puta mula. ¿Tú eres? No, tú no eres nadie, ¿no? ¿Y esto qué es? Es el mercado. Encuentra la mula del novato en el mercado y pulsa comprar. Mula del novato. Tres monas de plata. ¿Y yo cuánto tengo? ¿Quieres comprar una mula de novato por tres de plata? Supongo. Equípala. Vale. Y me monto con la A, ¿no? Pero escúchame un momento. ¿Yo no tenía una apariencia de montura? Caballo, caballo, buey. Garra presta. Encuentra el artesano. No sé quién es. ¡Uy, lo que corro ahora! Completar. Vale. Oye, ¿y el idioma? Busco dúo, nada, ya me han pedido plata, no sé qué. You speak Spanish. Vale. La gente habla español. Revisar el inventario de fabricantes de herramientas para ver lo que necesitas para fabricar. Hostia, cuánta gente. Dios, está petado esto. Tú, hay muchísima gente. Me es fabricante de herramientas para ver lo que tienes que fabricar. ¿Quién es fabricante de herramientas? ¿Tú? O sea, habéis aprendido sobre la colección de recursos. Es que no sé quién es el fabricante de herramientas. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Forja de guerrero, ¿no? Tú no eres fabricación. ¿Eres tú? Tío, no sé quién es el fabricante de herramientas. Quítame esto de aquí de arriba, no veo. Ah, eres tú, joder. Vale, tres, 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 ¿no? Ok. Te tengo que picar aquí. Hostia, loco, cuánto ruido. Callarse. Señores, callarse un poco. Recurso agotado, agotado. ¿Cuánto tengo de cada cosa? Muy bien, ¿no? Gente, ¿pero aquí yo escribo mi propia historia o no? ¿O es un meme? Vale. Pico del principiante. Fabricar. Y el hacha del principiante, ¿no? Ah. Esto entiendo que es para simplemente minar, ¿no? Y ya está. ¿Con quién vuelvo? Artesano, Silas, The Cove. Este. Me va a dar un cuchillo de despellejar. Y una hoz del principiante. Este es el mapa del mundo. Aquí puedes encontrar información sobre todo el continente de Albion. Las regiones en Albion se denominan zonas. Clique izquierdo en una zona para... Vale. Aquí puedes encontrar más información detallada sobre el área. La parte de arriba muestra toda la información importante. Reglas de nombre y PvP. Misceláneo. Información. Cinco biomas. Pantano, bosque, tepa, tierras altas y montañas. Detalles. Te he quitado. Vale. Entra en el bosque. Encuentro y recoleta trocos de abedul. Encuentro y recoleta piel dura de azorro. Regreso al campamento. ¿Por fin puedo matar bichos o qué? ¡Ay, por Dios! ¡Qué silencio! Señores. ¡Qué paz! ¡Qué paz! Vale, mi pregunta es... ¿Cómo subo yo de nivel? Es que no veo que yo pueda subir de nivel. Abedules y zorros. Pobrecitos, ¿no? ¡Uy, lo que tanquea el zorro! ¡Hola! Más cuatro de no sé qué. Despellejado. Vale, pregunta. ¿Qué nivel soy? Es que no lo entiendo. Reputación uno. ¿No subes de nivel en este juego? Vale, ¿qué necesitaba? Abedules. Necesito abedules. Este es uno, pero ya me lo robaron. Hay muchísima gente jugando. ¡Qué locura! Sigue, sigue, sigue. Si yo le dejo los minanteros... Vale, los pillanteros. ¡Ah, qué guay! Mira, te baja y se cae la mula al lado. Está lindo. De Cove, vale. Pone que es nivel uno, De Cove. Pero yo no veo el nivel de mi personaje ni nada, ¿eh? Encuentro y regalé terminal de cobre, fibra de algodón y regreso al camar. Entra en las montañas. Vale, las montañas es por aquí. Ok. Mira, el de cobre y algodón. Facilito. Esto es cobre. Que ya está medio agotado porque alguien ya lo minó. Invergüenzas. Dejad de pasar. ¡Oye, eso es mío! ¡Qué cabrón! ¡Pero pica el tuyo, asqueroso! ¿Hay algo, don? Y todos vestimos igual. Aprendiz de recolector, aventurero no sé qué. Aprendiz de luchador. Y aprendiz de artesano. Ok. Ya estaría, ¿no? Es como bastante sencillo esta zona. Bueno, esto es full tutorial. Esto es full tutorial, sin más. Sencillo, ¿no? ¡Qué frío! Completar. Completar. Refina tu mineral de cobre en la fundición. Lleva tus recursos a la grúa. Habla con la capitana. Ok. Llicotes de cobre. ¿Cuánto me pide? 18. ¿Lo he refinado todo ya? Hostias. Ok. ¿Y ahora qué? Refina tu piel dura en la... ¿En la qué? En la curtiduría, aquí. Vale. ¿Qué más tengo que refinar? En el aserradero. ¿Y aquí tengo que refinar algo también? Tela. Y lleva toda la grúa. Vale. Es un tutorial de cómo funcionan las herramientas. Cómo funcionan las habilidades básicas. ¿Ya está? Ve al puesto avanzado en el bosque y roba el mapa hereje. Mata a los herejes hasta que llenes el umbral de puntos de aprendizaje del nodo de aprendizaje de combate. Desbloquea el nodo de aprendizaje de combate en los puntos de aprendizaje y regresa a la capitana. ¿Algo más? ¿Qué me han dado? Acabas de ganar puntos de aprendizaje. Los puntos de aprendizaje se muestran en la parte superior de la tabla del destino. La línea en la barra de progreso indica el umbral de puntos. Vale. Me faltan 1300 para ganar un punto, ¿no? El uso de puntos de aprendizaje completará el nodo. Esto efectivamente reduce la cantidad de fama necesaria para completar el nodo, ¿vale? Y eso era aquí, ¿no? Vale. ¿Y con el punto qué puedo hacer? Detrás cualquier enemigo para ganar fama. Ah, completé este, ¿no? Semillas de frijoles, semillas de agárico. Entiendo que he completado eso. ¿Y aquí? Ah, y desbloqueé este también, ¿no? Ahora puedo fabricar todo esto. Vale, vale, vale. Voy entendiendo la movida. A ver, un poquito de combate, que es la chichilla. Tío, hay muchísima gente jugando. Me sorprende. Bueno, me sorprende. A ver, un nuevo servidor de Europa. Imagino que la gente estaría esperando un servidor en español. ¿No había servidor en español antes? Entiendo que no, ¿no? Porque si había América y había Asia. Entiendo que esto es nuevo, un servidor en español. Quiero completar el tutorial, a ver si puedo combate. ¿Qué haces, sinvergüenza? Bájate. Vale, gano puntos de combate. Ve al puesto avanzado en el bosque y roba el mapa. Lo que pasa es por aquí, ¿no? Es aquí. Oye, ¿qué pasa con mi caballo? Si le pegan. Ah, vale, se pira. Me robo esto. Vale, ¿cómo robo esto? ¿Ya está? ¿Mata a los herejes hasta que llenes el umbral de punto de aprendizaje del nodo de aprendizaje? Madre mía. ¡Boom! ¡Ah, tengo que llenar los 1300! ¡What?! Con esto no gano nada, ¿no? Plata protegida. No la puedo robar. Hostia, pero tengo que matar muchísimos. ¿No es un poco locura tener que matar tanta peña? Platita. ¿Qué más estoy ganando? O sea, estoy ganando puntos de aprendizaje. Me da igual. Y 9. ¿Qué es ese 9, señores? ¿Es el mismo simbolito que aquí abajo? Los jugadores no te pueden atacar. Vale. Me alivia. ¿Qué quieres? ¿Robarme al tío? Venga, tíra para allá. Anda. Hostia, menudo grindeo. Me tengo que pegar aquí matando peña. Punto principal, aprendiz de luchador. Ah, lo he conseguido ya. Pero se pone 1300, no entiendo. Ah, el umbral es este de aquí, aprender. No entiendo, pero si ponía que era 1300. A ver. Es este de aquí. 1300 ahora de golpe. ¿Por qué? No entiendo. Si solo eran 200. Y eso es para especializarse en las diferentes armas, ¿no? Ok. Lo que quiero es crear una hermandad, señores. Quiero tenerla ya creada. Para deciros, uniros a esta hermandad. No sé cómo se hace todavía. Es que tengo todo esto... Todo hasta aquí arriba lo tengo bloqueado, ¿eh? Todo eso arriba lo tengo bloqueado. Supongo que después del tutorial me lo desbloquean. Espero. Está lindo el juego, la verdad. Vale. Ve a la forja del herrero y mira lo que puede fabricar allí. A la cabaña, a la torre del mago. Poder a través de la diversidad. La combinación de diferentes tipos de armadura y armas es el pilar del sistema de clases. Sin clases. Sistema sin clases. Ajusta tu equipo para adaptarte mejor a tu estilo de juego. Rol de grupo. Vale. Grupo tarea. Eres lo que usas, dice. Ah, puede ser lo que te salga del pito. Armadura de placas. Mucha defensa. Espada. Ok. Ok. Si te equipas armaduras y tal, eres tanque. ¿No? Cabaña del cazador. ¿Cuál es eso? Aquí. Me mola arco, eh. Aunque yo igual prefiero ser tanque. Torre del mago. Pista. Ah, vale. Fabrico o compro un casco de nivel 2. Peto de nivel 2. Botas de nivel 2. Fabrico o compro un arma. Te ponen demasiadas misiones, ¿no? Puedes fabricar tu equipo. Verifica lo que necesitas para fabricar tu equipo, recolecta y compra, ¿no? O comprar lo hecho. Verifica los precios de los equipos que deseas. Derrota a los enemigos para tener más plata. Fabrico o compro un casco de nivel 2. ¿Cómo fabrico un casco de nivel 2, señores? ¿Es que solo me ofrece espadas? Ah, aquí. Casco soldado en novatos. Supongo que es esto, ¿no? Vale. Un peto de nivel 2. Vale, me falta esto. Ok, pues vamos a pillarlo. Y botas de nivel 2. Me falta muchísimo también. ¿Cuánto tengo? Cuatro. Me faltan 16. O sea, 12. Me faltan 20 lingotes. Fabrico o compro un arma de una mano de nivel 2. Ah, vale, que también me falta esto. Esta de aquí. Me falta muchísimo, eh. Cuero firme. Vale, esto. Es mejor que la mía, ¿verdad? Sí. ¿Y esto qué hago? ¿Lo vendo? ¿Cómo lo vendo? O sea, pues necesito muchísimo cobre, creo, eh. Vale. Vale, creo que lo he farmeado todo. Gente, me he tomado 5 minutillos fuera de cámara. O sea, pausando la grabación para farmearme tanto el cobre como el cuero, tío. Y creo que ya lo tengo todo. Así que vámonos. Vamos para el pueblo. Y farmeo lo que me queda. El arma es secundaria nivel 2. Entiendo que es el escudo, ¿verdad? Que ya lo tengo. A ver. 90, tú. 90 lingotes. Voy 58% de peso. Mastría completada. Vale, esto no lo entiendo. Recompreso nivel 1. Hablas de castaño. Puedo fabricar esto, ¿no? No lo entiendo muy bien cómo, pero bueno. Hablas de abedul. No me salen ahí. Vale, me falta la espada. Ya la tengo. Esta pega. Puedo de objeto 300. ¿Y esto? 140. 37 de ataque. Y esta tiene más habilidades. Ah, tengo más habilidades. Qué guapo. Rendidura heroica. Balanzado de espada. No sé qué. Prefiero esta. Me gusta más esa. Vale, eso ya estaría, ¿no? Completo. Peto de nivel 2. Peto de nivel 2. Equipado. ¿Esto qué es? Aumenta tu defensa. 4, no sé cuántos. Todos los ataques normales reducen la seguridad actual y la seguridad máxima del monstruo señalado. Qué guay. ¿Y esto? Lo de curarme. Entra en un estado de furia fortalecedora por 10 segundos. Tan pronto como recibas daño, tu furia aumentará. Se incrementará el daño que reinflija un 9 en la duración y tu efecto de control de multitudes. Esto es como para tanquear, ¿no? Voy a llevar eso. ¿Esto qué es, señores? Ah, la cantidad que quiero fabricar, ¿no? Y lo otro que era. Ah, las botas, joder. ¿Y el casco? El mío es de nivel 1, tío. Vale, las botas sí que no tienen nada especial, ¿no? El sprint. Equipa todo tu equipo de nivel 2. Me falta el casco, entonces. Ese que voy muy lento. ¿Cómo vendo toda la mierda que no quiero? En esta variación el peso cargado no te ralenta... Ah, vale. Aún no me ralentiza, ok. Una capa. Encuentra el fuerte hereje en las montañas. Crea una distracción al matar a los herejes. Crea más caos al incendiar el almacén. Llama al barco con una señal de fuego. Llega al muelle, pasa por la puerta y no te contiene. Joder, cuántas cosas, tío. O algo más. Y una capa me han dado. ¿Cómo vendo las cosas que no quiero? ¿Te puedo vender a ti? Objeto. Es que me gustaría vender la porquería que tengo ahí, ¿sabes? O sea, toda la porquería que no quiero utilizar me gustaría venderla. Vale, a ver cuánto daño hacemos ahora. Me ha subido la vida también, ¿eh? O sea, que en este juego no subes de nivel. Subes de tiers. Y te tienes que craftear tú, tu propio equipamiento y toda la movida, ¿no? Entra en fuerte hereje. Vale. Este abuelito guapo, ¿eh? Abuelito fuerte ya. Crea equipo de novatos. 108 de 480. Creí que lo tenía completo ya, eso. Ok. Una distracción al matar herejes. ¿Se nota el daño? ¡Qué guapo! ¿Y esto? Me atajo, ¿no? Vale, ¿esto qué era? Convirti tu piel en piedra y aumenta tu defensa. Eso es para tanquear. Oh, ese ataque está guapísimo, tío. Está canalizando una cura. Para. ¿Cómo le puedo cancelar la cura, tío? Ok, tengo que matar más herejes. ¿Y esto qué hacía? Es un golpe sin más, ¿no? Uy, el torbellino está guapísimo. Ok, ya te los quito yo. ¿Esto qué hace? Saltes sin enemigos señalando... Ah, interrumpe lanzamientos de hechizo. Ok. A ver, la R. Es el buffo ese, ¿no? Vale, 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 vale. Me está molando, tío. A ver, la B. Me vuelvo de piedra, ¿no? Y me quitan súper poco. Último. Crea más caos al incendiar el almacén. Vale, voy para allá. Yo supongo que estas zonas son tutorial, ¿no? Luego ya me dejarán por libre. Ya estaría, creo. Lleva el barco con una señal de fuego. Me gusta que la misión te la marque en el mapa, ¿eh? Que no te vuelvas loco buscando. Venga, ya, tío. Ya, Bobín. Llega el muelle. Ah, es aquí. Paso por la puerta. Esto es para cambiar de zona y tal, ¿no? Salir de la isla. ¿Esto es el fin del tutorial? Tutorial completado. Antes lo pregunto. Vale, ¿cómo me largo? Ah, con este tonto, ¿no? Viajar a Swamp Cross, Step Cross, Highland Cross, Forest Cross o Mountain Cross. Un medio oscuro y peligroso, conocido por su gran cantidad de fibra, cuero y piel. No. Recursos de piel, fibra y mineral. No. Piedra, mineral y madera. Madera, piel y piedra. Mineral, piedra y fibra. Vamos aquí, vamos a Mountain Cross. Supongo que es lo más adecuado para un tanque como yo. Tienes recompensas sin reclamar. ¿Quieres verlas ahora? Sí. Aquí está, gente. Paquete fundador de cristal luminoso. Al reclamar este paquete de fundador, todas tus recompensas serán asignadas al personal actual. Todo el premium a reclamar se añadirá... Vale. Recompensas en la sede Twitch. Anillo de avatar. Hostia, me han dado mil cosas, ¿no? Avatar descubierto. Vale, espérate, que salgan todas las recompensas primero. He desbloqueado mil cosas. Mira, mira, arriba se han desbloqueado mil cosas también. Anillo de campeón. Joder, el free to play. Imitar jugador. Cambiar a hostil. No quiero, no quiero cambiar a hostil. Anillo de avatar. A ver. Anillo de no sé qué. Estoy desbloqueando mil cosas, señores. No tengo ni idea, ¿eh? Emotes de victoria. Pero todo esto hay que comprarlo, ¿no? Yo no quiero comprar nada. Wow, todos los avatar que... Este está guapísimo, ¿eh? Anillos de avatar. Estos están bloqueados, ¿no? Dos mil de oro. ¿Eso es muchísimo? Premium de 365 días. Bono de foco. Treinta mil no sé qué. Es que no sé qué me están dando, tío. Me están dando tantas cosas. Vale, ¿esto qué es? Arena, no sé qué. Actividades. Junta a tu gente. Vale. Pero tengo un 3 ahí. ¿Qué es ese 3? Ah, vale. New, ¿no? Ok. Correo. Ahí viene un line de las gracias. Tu mueble de fundador. ¿Esto qué es? Certificado de fundador luminoso. Exclusivo para interiores. Vale. Coño, me han dado una skin de un pegado... ¿De un...? ¿What? Skin de objetos. ¿Cómo se usa eso? Ah, que los tengo ya. Coñales, full free to play, ¿no? Usar. ¿Te aseguro de que quieres usar este objeto de desbloqueo? Esto consumirá el objeto permanentemente y te ofrecerá los siguientes desbloqueos. Sí. Me han dado la skin de un pegazo, tú. Míralo, aquí está. Aplicar. Ok. A ver esto. Usar. La skin desbloqueada. Faz de campeón. ¿Qué es una faz de campeón? No sé qué es la faz de campeón, señores. No sé qué es eso. Ah, es esto. Ah, pero es una cabeza. Ok. Pero tú estás viendo esto, muchacho. Pero, muchacho, tú estás viendo esto. Me estás desbloqueando una armadura increíble. ¿Dónde está? Espérate, que se supone que acabo de desbloquearnos. ¿Una armadura? Yo estoy flipando. Votas de campeón. Es que, no sé. Cabeza. Pecho. Mira. Aplicar. Zapatos. Gente, free to play. Voy free to play, ¿vale? Arma principal, nada. Y arma secundaria, nada. Ah, pero me ha sustituido mi cara. Yo era una chica muy guapa. No, yo le quiero esta cara de mierda. Yo quiero la mía. No, ¿cómo la quito? Ahí. Quita, coño. Este juego, tío. ¿Qué más tengo? A ver. Cosas. Vale, pues. Yo qué sé, hermano. Usar. 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 Me lo quedo todo, ¿vale? Son skins, sin más. ¿Qué más hay aquí? Hostia, qué guapo. Pegaso acorazado. Un mueble. Supongo que podrás tener casa, entonces, ¿no? Cofre de la comunidad raro. Un cofre que se otorga por haber participado en la comunidad. Abrirlo añade varias recompensas directamente a tu inventario. Esto es un skin, ¿no? No sé qué es eso. Estandarte de control. Vale. Crear gremios, señores. Vale. Only... ¿Only qué? Only knights. No, eso no es una mierda, tío. ¿Qué ponemos, gente? Only algo, ¿no? Only isométrico. Qué sé, tío. Only indies. Ya está. Le puedo crear una insignia. Las espadas. Eh, los caballeros están guapísimos. Color azul con esto rojo. No, es una mierda, loco. Eso está guapo. Es que tampoco sé muy bien qué nos representa, ¿sabes? Las espadas cruzadas con la corona me molan mucho. Uh, sí, está guapísimo, ¿no? Me gusta. Me gusta, señores. Aplicar. Only indies. Canal principal del gremio. Color principal del... Ah, es pelar de mazmorras. Liga de crist... ¿Esto qué es, señores? Guerra de gremios. Vamos a poner prueba de mazmorras, reclutamiento. Te permite mostrar información relevante a los reclutas potenciales. Te permite mostrar información relevante a los reclutas potenciales. Esto afectará la visibilidad de tu gremio en el buscador de gremio. Vale. ¿Qué pongo? Tipo cerrado. Solicitud. Los jugadores pueden enviar solicitudes a tu gremio y unirse solos si son aceptados. Vale. Los jugadores solo pueden unirse a tu gremio si son invitados por un miembro con suficientes derechos. No. Los jugadores pueden enviar solicitudes a tu gremio y unirse si son aceptados. Los jugadores pueden unirse entretenidamente a tu gremio desde el buscador de gremio. Uh, solicitud. Vamos a poner solicitud, ¿vale? Buscando principiantes. Sí, no me importa. Español... Español. Horario. Exactamente igual, ¿no? Establecer la misma hora de inicio y fin supone que tu gremio siempre estará siempre activo. Pues ya está. Ciudad natal. Fort Sterling. Me da igual. Actividades. Actividades de tu gremio haces regularmente para que los jugadores interesados en estas actividades puedan encontrarte. Señores. Me suena la polla. Requisitos. Forma... ¿Qué es esto? Forma total. ¿Qué es eso de forma total? No sé. Discord. Eh... Coloca la última parte de tu gremio en la serie de Discord para que otros jugadores puedan unirse. Vale. Deja poner el Discord del canal, señores. ¿Vale? Discord. Aquí está. Boom. Es este, ¿vale? Estará todo en la descripción del vídeo. Descripción del gremio. Eh... Hermandad... Oficial... De... Only Indies... Barra... Only Rock Likes. Ya está, tío. Por favor, completa los siguientes datos para finalizar el proceso de creación de gremio. Horario activo. Pero si no quiero poner ninguna hora, gente. Está, ¿no? 733.000. Tengo dinero. Tengo 1,96 millones. Vale. Coste básico, un millón. Descuento global, no sé cuánto. Vale, pagar. Falta plata en mi cuenta. ¿Cómo que falta plata si tengo 1,96 millones? ¿Por qué no me deja crearlo si tengo 1,96 M? Inventario, 1.957.000. El valor de mercado se estima con números comerciales. Los precios pueden variar. No entiendo, señores. ¿Por qué no me deja? No lo entiendo. Joder, tengo que volver a rellenarlo todo. Pagar oro. Compra comunidad de juego. No. ¿Tienes...? Ah, tengo 224. Espérate. Compra comunidad de juego. No, no quiero. Vale, pero ¿cómo me pasó todo eso en mi cuenta? Bueno, no entiendo nada, tío. Tienes 224. Obtene oro. No, no, no. Yo quiero plata. Comprar oro. Vender oro por plata. Vale. Quiero 800.000. ¿200 de oro son 800.000? Sí. Solo se pueden cambiar 50 de oro por plata al día. Venga ya, tío. Pues nada. No puedo crear la hermandad, señores. No puedo. Lo hacemos hoy en directo. Bueno, escúchame, gente. Añadidme amigos. ¿Vale? Invitad amigos. Añadidme amigos. ¿Vale? Añadidme amigos y cuando tengamos el clan creado, os voy invitando a todos. ¿Os parece bien? Invitadme. Soy, pues, Herier. Sin tilde. ¿Vale? Invitadme. Invitadme amigos. En el servidor de Europa. Dicho esto, gente, lo tenéis todo en la descripción. Vamos a estar en directo jugando. Me apetece un montonazo. ¿Vale? Así que pasaos por allí. Sin más. Chao.